La Asociación de Sastres y Comerciantes de la Aldea Sacmichit de San Francisco el Alto Totonicapán celebra al Cristo Milagroso de Esquipulas y dentro de las actividades que realizaron estuvo la presentación del Internacional Convite Navideño Ángel Pérez Quiroa de Totonicapán. En honor a nuestro Cristo Milagroso Señor de Esquipulas y tenemos ahorita en concierto a Tomás Morales y su balita orquesta y gracias a nuestros amigos del Convite Navideño Ángel Pérez Quiroa que ya por muchos años han estado participando, año con año, aquí con nosotros. Hoy vuelven después de tres años de no estar aquí por motivo de la pandemia y nosotros, o sea yo, más que todo ya voy a 16 años de ser comité, de ser participante, de organizar esta fiesta y gracias a Dios nos ha ido bien. A nombre de la asociación es la Asociación de Sastres y Comerciantes de la Aldea San Michit, San Francisco el Alto Totonicapán. Pues nos sentimos felices que año con año recibimos el aporte de nuestros socios, que gracias a ellos se llega a hacer en realidad esta viescita, que gracias a Dios todos los años nos ha ido bien, gracias a Dios. Gracias a Dios nuestros amigos del Convite Navideño han venido aquí con todas las ganas a bailar, a demostrar ese talento que hay en Totonicapán. Esta asociación agradece el apoyo que recibe año con año y con la fe puesta en el Cristo Milagroso de Esquipulas, esperan que el próximo año se pueda llevar a cabo nuevamente esta actividad. Esperemos en el otro año que se va a hacer una realidad. Y también a todos los vecinos le agradecemos, a todos los colaboradores, toda esa comunidad, es una comunidad pequeña, la más pequeña de San Francisco el Alto, pero tienen un corazón muy grande y estamos agradecidos con ellos. Gracias a la colaboración de ellos por medio de esta comunidad que se realizó esta fiesta. Gracias a los que nos ven de otros lugares, de otras partes, de lejos, de fuera del país. Le agradecemos, esperemos en Dios que les guste y disfrutemos. Y que este año, que sea el otro año, que sea la realidad y que pase un feliz año. Para Totovisión, Jimmy Chaclán.